¿Y cómo lo ves ahora con esto que se dice que va a ser el entrenador de Brasil? Acá con 20 palos. Acá con 20 palos nos volvemos locos. Y por ahí para ellos 20 palos no es nada. Parece a mí que en la Argentina no hay operaciones que se hayan realizado en más de 20 millones. Y vos vas a Brasil, que están acá al lado, y venden por plata. Porque el pueblo brasileño se cotiza más que el argentino. Y acá hemos perdido jerarquía también. Del fútbol local, digo. El fútbol local perdió la jerarquía de otros años. Pero siguen viniendo. O si nos regalamos los jugadores acá, David. O si nos regalamos muchas veces. Fala, mi convocado. Beleza. O Trezegué falou a TV Argentina y nuestros hermanos preguntaron lo siguiente. ¿Por qué los europeos pagan tan poco para contratar los jugadores suramericanos, vírgula, excepto los brasileños? Vamos ver. Compartilhe este vídeo con aquel su amigo que le gusta de fútbol. ¿Y cómo lo ves ahora con esto que se dice que va a ser entrenador de Brasil? Yo creo que es una situación también un poco análoga, ¿no? En el sentido de que, los escuchaba ustedes el otro día, creo que hay seis partidos de eliminatorias hasta que asuman el 2024 por la Copa América. Eso es raro. ¿Y el tema cultural? Es raro. ¿El tema cultural? Bueno, Ancelotti ha sido un tipo que, hablamos a nivel europeo, es el único técnico que ha estado en todas las ligas y en el cual ha ganado en todas las ligas. Me quedé enganchado con la formación del futbolista y después cómo te lo compran los europeos, pagando cifras que para ellos, a ver, vos conocés el mercado, conocés Argentina, conocés Europa, sos un tipo que además, sos embajador de FIFA, estás en unos grandes eventos. ¿No regalamos a los jugadores? Vienen acá, te pongo un ejemplo, vienen acá con 20 palos. Acá con 20 palos nos volvemos locos. Y por ahí para ellos 20 palos no es nada. Viendo y considerando los números que se están manejando a nivel europeo, por ejemplo, uno de los casos más fuertes en este momento fue el de Billingham, que fue de Borussia Dortmund al Real Madrid por 120, 130. Creo que lo de Enzo también fue un caso muy... Sí, con la Copa del Mundo en la mano y haciendo un Mundial extraordinario. Y una cifra en la cual el único modo de poder ir, en este caso al Chelsea, ir apagando su cláusula, que fueron de... Ahora, Julián Álvarez, 20 palos. Y Julián Álvarez, volvemos al discurso que hicimos años anteriores, que River lo podría haber perdido a cero. O sea, a Julián. Es un caso particular en el cual Julián prolongó su contrato en su momento porque él quería ese reconocimiento hacia River, pero estamos hablando de que era un caso en el cual 20 fueron hasta demasiados en ese tipo de situación y en ese momento, ¿no? Pero hoy la actualidad, yo creo que Julián Álvarez es un tipo con los números que se están manejando, sí tendría que por X motivo irse del Manchester City. El tema es que en la Argentina no hay números. El problema que tenés acá, si vos ponés una cláusula de 40, 50 millones, vos tenés que pagar un contrato acorde a esa cláusula. ¿Y cómo hacen los clubes para pagarla? No, no, no. Es imposible. Al 100%, al 100%. No hay esta ética de lo que sería el contrato de lo que es el jugador al precio fijado. Pero es que en Europa los precios que se pagan es en proporción también a lo que gana el jugador. No sé. Pero el contrato del jugador, nada que ver a lo que es acá. Acá estamos hablando de un contrato peso dólar que no tenés un número. Mismo cuando en su época, en Sudamérica o en Argentina en este caso, preciso, donde podía haber una estabilidad mucho más cercana, ¿no? Los números eran inferiores de todas maneras a lo que siempre fue el fútbol europeo. Tu época, te hablo, si vos tenías que ir al Bayern Múnich, ibas seguramente a tener un contrato. Yo creo que vos tenías diferencia con los 3 o 4 equipos más importantes. Es lo que te marcaba antes, que hoy el fútbol europeo, los equipos de élite, hay un problema grande con los otros equipos, en el cual los contratos son, te diría, algunos hasta medio bajos en lo que representa el fútbol europeo. Hay una distancia. Hay una distancia. Lo que me parece a mí es que en la Argentina no hay operaciones que se hayan realizado en más de 20 millones. Y vos vas a Brasil, que están acá al lado, y venden por 60. ¿Por qué el pueblo brasileño se cotiza más que el argentino? Bueno, yo creo que lo que se comentaba antes, ya de por sí los contratos en Brasil serán mucho más altos. Ya ahí te marca una diferencia. Y el piso es más alto. Y acá hemos perdido jerarquía también. Del fútbol local, digo. El fútbol local perdió la jerarquía de otros años. Pero siguen viniendo. Escuché, por ejemplo, Martín lo dijo, no sé si lo viste jugar a Varela, tal vez no, 5 de Boca. Sí, sí. Que el Porto. El Porto. Lo quería por... 8 millones. 8 millones. Pero es lo que dice Nico, no se pagan más esos 20, 20 pibes. Pero es el 5 de Boca. ¿Te lo viene a buscar el Porto por 8 millones? Y sobre todo el Porto que tiene esta tendencia de ser un club el cual gusta al jugador sudamericano. Y en este caso argentino o colombiano. Siempre han tenido una tendencia sobre esto. Yo no sé si nos regalamos los jugadores acá, David. O voy a decir que no hay manera. Lo charlamos muchas veces. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí. Es una situación compleja donde también el jugador y te diría hasta el empresario del jugador empuja para que... Contra eso no se puede. Contra eso. Bueno, es una situación compleja que envuelve bastante a cuestión económica até do país, ¿no? Lá da Argentina. A gente percebe aquí en nuestro fútbol brasileño también. Los times que están con las economías en día también conseguen segurar más un jugador, hacer una negociación y vender mejor, mientras otros que están pasando por dificultades acaban vendiendo a toque de caixa para intentar colocar dinero en el caixa del club. Yo no sé si vio, pero el Colotini habló también a este mismo programa. A gente trouxe aquí en el canal. Y él contó historias bien graciadas del Ronaldinho Gaúcho, por ejemplo. La pelota siguiente me dice... Bueno, seguimos el partido y me dice... Colo, Colo. Me dice... Las pelotas que van por arriba andan. Andan tranquilo que yo no voy. Ahora, las que van por abajo, obviamente, voy y se... Las de arriba andan vos. Yo no voy. Yo no voy a la pelota. Yo no voy más, chico. Pero las pelotas que van por abajo, voy a ir. Y otra sugestión que yo quiero dar para vosotros y asistir aquí es un debate que envolveu ahí un argentino, un guatemalteco y un mexicano que hablaron a respecto del Diniz en la selección hasta la llegada del Ancelotti. Teve hasta un guatemalteco que dijo que el Brasil está correctísimo porque en esas eliminatórias, incluso que tuviera ahí, como es que era, caipirinha, dos, coco en la mano, el Brasil va a classificar un pedacito. Brasil se puede dar el lujo de esperar un año porque esa eliminatória de la Comebol rumbo al 2026 es una eliminatória de mentiras para Brasil. Van a classificar siete. Brasil con dos cocos en la mano, con dos caipirinhas. Brasil caminando va a classificar esa Copa del Mundo. Esa eliminatória si es un mamarracho, Hernán Pereira. Un mamarracho es la eliminatória. Então, se inscreva aqui no canal Seleção do Mundo, manda este vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que também gosta de futebol. E um forte abraço, até o próximo vídeo.